Buenos Días Gracias por continuar con nosotros ahorita vamos a hablar sobre el cáncer de hígado para ello tenemos a la doctora René Lucía Araúz ella es oncóloga pues ella nos va a explicar un poquito a partir pues de donde inicia y esos síntomas que pues le puede presentar a la persona que en ese momento pues lo está padeciendo buenos días Buenos días, gracias por la invitación es un tema importante porque hoy por hoy se sabe de que a nivel de occidente el cáncer de hígado conocido como hepatocarcinoma tiene una alta incidencia y una alta mortalidad tanto a nivel mundial si seguimos las estadísticas del país pues ocupa el primer lugar en lo que es occidente León Chinandega y también tiene una alta incidencia acá en Managua a diferencia de lo que anteriormente conocíamos que estaba asociado a la cirrosis sigue estando asociado pero no a la cirrosis ocasionada por la ingesta de licor sino que actualmente hay una pandemia que es silente la pandemia de la obesidad la obesidad predispone a hígado graso o lo que conocemos como esteatoepatitis y esto es lo que predispone a cambios fibróticos en el hígado y esta fibrosis lleva a cirrosis de tal forma que ahí es donde se origina un cáncer de hígado de esta transformación de un tejido normal en el hígado a un tejido cirrótico y es en esos nódulos de regeneración donde se asienta el carcinoma de hígado Así es, pero también queremos decirles a los televidentes que llamen a los teléfonos de Canal 12 para que pues participen en una rifa de una consulta gratis, ¿así es? Así es, es importante que conozcamos y nos dirijamos al especialista encargado de tratar estas enfermedades No quiero restar, ¿verdad? Hay importancia a otras consultas pero sí, ¿verdad? Vamos a rifar una consulta para aquellos que sienten la necesidad de acudir Ahora, en este caso, digamos, pues son varios tipos de cáncer así es en el hígado que se pueden originar pero en el caso, digamos, ¿esos síntomas hay alerta de ellos o también es, digamos, viene silenciosa? Hay varios tipos de cáncer que podemos agrupar en vías biliares El que estamos tratando hoy es el que meramente nace en el hígado pero también tenemos el de vías biliares propiamente dicho y que conocemos como colangiocarcinoma que puede ser intra o extrahepático En cuanto a los síntomas, realmente es una enfermedad que puede ser asintomática no tener ninguna manifestación lo que pasa muchas veces en las etapas iniciales de todos los tipos de cáncer pero ya en etapas avanzadas puede tener síntomas parecidos a una enfermedad hepática crónica, una cirrosis puede que tengamos aumento del perímetro abdominal cambios en la textura y color de la piel ya conocemos a esas personas que se ponen amarillitas pérdida de peso, que es lo más llamativo muchas veces puede ir desde unas 10 hasta 30 libras perder de peso y otras manifestaciones que ya son en etapas más avanzadas como circulación colateral, inflamación de miembros inferiores que va ascendiendo, manifestaciones muy inespecíficas Ahora, digamos, ¿este tipo de cáncer avanza de manera rápida? Generalmente, como es asintomático en etapas iniciales no lo reconocemos a tiempo sino cuando ya tenemos un cuadro florido de síntomas pero puede ir en torno de 2 años hasta incluso 20 años desde que se van viendo esos cambios en el tejido del hígado Ahora, en este caso me imagino entonces que todos esos diagnósticos ya han sido un poco avanzados porque se dice que son asintomáticos La verdad que la mayoría de las etapas clínicas en las que nosotros hacemos el diagnóstico son en etapas ya, etapas 3, etapas 4 muy avanzados La verdad no existe un método que podamos decir es el método idóneo para ir descubriendo esta enfermedad en etapas tempranas Hay actualmente una modalidad de utilizar cada vez más los ultrasonidos por ejemplo, a los de alto riesgo cada 3 meses cuando decimos alto riesgo aquellos que tienen una enfermedad hepática crónica hereditaria como la hemocromatosis o los pacientes de alto riesgo que tienen antecedentes de hepatitis ya sea hepatitis B o hepatitis C no así la hepatitis A y esos son prácticamente los de alto riesgo que hay que estarle haciendo cada 3 meses o cada 6 meses con un ultrasonido abdominal obviamente la tecnología ha avanzado y hoy contamos con la elastografía la elastografía sirve para ver cambios fibróticos en ese hígado y ver quienes van a ir a una cirrosis o quienes están en alto riesgo de una cirrosis Ahora, en este caso, digamos, estos diagnósticos son bastantes, se dan bastantes en las personas y digamos a partir de qué edad se están diagnosticando En esta enfermedad hay dos picos de edades que va a depender de los factores de riesgo generalmente a partir de los 45, 50 años es el pico más importante obviamente relacionado con la cirrosis pero cada día se ven en gente más joven a partir de los 20 años lo que habla de unas enfermedades más agresivas Ahora, digamos, qué se debe hacer para hacer esa prevención de este tipo de... Claro, una pregunta importante siempre la hacen los pacientes lo que ya conocemos, verdad nada protege más que una alimentación equilibrada fibra, tu proteína, tu carbohidrato en la proporción y media que tu cuerpo lo necesita evitar lo que son refrescos azucarados todo lo que tiene alto contenido de glucosa y prácticamente beber lo que nos le estamos recomendando tres litros de agua, ejercicio y la dieta eso es lo recomendado y si tienes algunas de estas enfermedades pues hoy por hoy hay campañas en otros países y aquí estamos iniciando campañas de vacunación contra la hepatitis Ahora, digamos una vez esta persona diagnosticada cómo llevar ese proceso a quimioterapia cómo va ese tratamiento Bueno, la parte más difícil es cuando tenemos que hacer el abordaje diagnóstico no en todos los pacientes se puede hacer una biopsia por alto riesgo de sangrado pero en los que sí se puede hacer pues lo más recomendable es hacer la biopsia en los que no se puede hacer si tiene un estudio de imagen compatible con lo que nosotros esperamos de un cáncer de hígado pues meramente solo necesitamos el estudio radiológico pero siempre, verdad enviar marcadores tumorales en este caso la alfa-fetoproteína nos da una idea de si por ahí anda el problema en cuanto a tratamiento tenemos varias opciones de tratamiento desde quimioterapia tenemos terapias dirigidas que son un poquito más específicas y tenemos también inmunoterapia en el país Así es, nosotros vamos a recordarles que sigan llamando para que pues se lleven esta consulta gratis tal vez le explica el televidente para que se anime esta consulta ¿en qué consiste? Bueno, la consulta consiste en hablar sobre los efectos que pueda tener en su salud de los factores de riesgo si existen familiares si existen ingestas si es diabético hipertenso también está asociado a desarrollar un cáncer sobre todo nos interesa la historia de hepatitis también pues exploramos hacemos el examen físico orientamos los estudios y este probable tratamiento Así es, así que usted tiene la oportunidad para ganarse esa consulta y pues puede llamar a los teléfonos el 2266-9983 y el 2266-9984 y el 2266-0691 En este caso digamos estos diagnósticos ¿quiénes lo padecen más? digamos mujeres varones o igual número Generalmente va a estar en relación a los factores si es un paciente con alta ingesta de alcohol obviamente el varón porque son los que tradicionalmente más ingieren alcohol en otros países hay una relación más o menos equilibrada de hombre-mujer pero generalmente es el hombre el que tiene mayor factor de riesgo la edad ya se ve en gente más joven pero a partir de los 70 años prácticamente existe una cantidad bastante importante de pacientes que van a desencadenar cáncer de hígado los diabéticos los hipertensos los que están en sobrepeso sabemos que la obesidad es proinflamatoria la grasa y todo lo que es proinflamatorio lleva a ayudar al cuerpo por así decirlo a formar esos nichos metastásicos esos nichos donde se origina el cáncer entonces obviamente que recomendamos por eso mantener la salud el ejercicio la alimentación ahora en este caso digamos en el caso ya sabíamos de los varones pero en el caso de las mujeres también tiene que ser que tome bastante licor o hay otros factores por ejemplo la diabetes si tienes antecedentes en tu familia de diabetes y tú también tienes diabetes entonces es un factor de riesgo la obesidad sabemos que las mujeres tenemos más tendencia a acumular grasa en lo que es la parte central entonces en esa parte también influye la parte del hígado y sobre todo la alimentación la alimentación de todos los centroamericanos es rica en carbohidratos y cuando el carbohidrato no se quema pues se acumula en el organismo sobre todo tortilla hay un factor que no lo hemos tomado a consideración pero me gustaría hablar y es un hongo que se acumula en los cereales nosotros utilizamos y almacenamos el maíz ahí a veces puede estar un honguito escondido y ese honguito provocar génesis de cáncer de hígado entonces por muchos años se le dio un papel importante al alcohol pero hay otros factores de riesgo que también son sumamente importantes sobre todo el sedentarismo la obesidad y la diabetes ahora en el caso digamos de una persona diabética te diagnostican también que tiene cáncer de hígado digamos ese cuido o ese medicamento que va a llevar a cabo ya es diferente en este caso teniendo estos dos padecimientos no es diferente pero aquí tratamos dos hasta tres enfermedades tratamos la enfermedad de la diabetes tratamos la enfermedad propia del hígado puede ser un estiato hepatitis o puede ser ya un hígado cirrótico hasta el 90% de los casos de cáncer de hígado están asociados a un hígado cirrótico y tratamos obviamente el mismo cáncer con tratamiento ahora entiendo tu pregunta porque te preocupa que tanto medicamento vaya igual a descompensar el hígado eso es algo que tenemos muy sumamente cuidado en el momento que vemos que estamos afectando más que beneficiando al paciente con el tratamiento hacemos un descanso o valoramos una segunda terapia ahora digamos cada cuento la persona propensa puede estarse haciendo estos tipos de exámenes o chequeos de rutina para ir descartando este tipo de cáncer por lo menos va a depender si hay algo sospechoso en el primer ultrasonido si es un nódulo menor de un centímetro o es un nódulo mayor de dos centímetros si no encontramos nada de esto puede hacérselo cada seis meses dependiendo de que tan frecuente sea la ingesta de alcohol o la diabetes y la obesidad bueno pero si no son estas circunstancias y tiene un nódulo menor de un centímetro cada seis meses si es mayor de dos centímetros lo ideal es ir a hacer el ultrasonido si no es concluyente porque hay un sistema que tienen los radiólogos para ver que tan maligno es un nódulo bueno pero puede ser cada tres meses y si supera los dos centímetros lo mejor es ir a biopsiar en el caso digamos de la alimentación ¿por dónde debe de iniciar esta persona? bueno en cuanto a alimentación vamos a mantener un peso adecuado no a la altura pero si a la constitución ¿verdad? al tipo de actividad física que haga recomendamos no suprimir todos los azúcares pero tratar de tener un equilibrio en cuanto a las porciones siempre es importante que un paciente con cáncer lo valore un nutricionista eso es algo primordial porque muchas veces vamos a los extremos ya me diagnosticaron con cáncer voy a cortar todo la verdad que el cuerpo necesita de todos los nutrientes necesita proteínas sobre todo pero necesita también en ciertas porciones la glucosa hay órganos que son dependientes de glucosa sanguínea que no es almacenada como el cerebro entonces tampoco podemos cortar totalmente los azúcares los carbohidratos pero si tratar de llevar una porción adecuada a mi actividad y a mi organismo ¿qué recomendaciones usted brinda a estas personas que tal vez pues no se han ido a chequear toman bastante alcohol y pues están propensos a padecer este tipo de cáncer lo principal es que en el país no tenemos una historia una digamos cultura de chequeo primero es chequearse por lo menos una vez al año los hombres no solo hígado sino también próstata para descubrir cada vez más de forma temprana estas enfermedades siempre en oncología decimos que las enfermedades en etapas tempranas son curables obviamente en etapas tardías es muy difícil pero no tener miedo a una consulta de este tipo lo que nos da miedo es lo desconocido pero si lo diagnosticamos a tiempo es tratable y en cierta medida curable ¿dónde la pueden localizar? yo trabajo en el centro médico tercer milenio de hecho pues la consulta está dirigida para que me acompañen acá sí es importante que vayamos cambiando ciertos mitos en torno a la enfermedad del cáncer y gracias por la invitación yo creo que ese es un gran paso para ir cambiando ciertos mitos en torno a estas enfermedades así es muchísimas gracias nosotras y nos vamos a ir a una pausa comercial pero a usted no le cambia reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días nicaragua residencial bolonia o llámanos a los teléfonos 22 66 06 91 22 66 99 83 22 66 99 84 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12 punto com punto ni no Gracias por ver el video.